Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gafetear Para ausentar la muerte Y porque si Porque sobran las bolas De matarlas con el pecho Y no tirarlas fuera Para jugar De locales cualquier cancha Aunque pongo el corazón Y vos ponés la plancha Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gafetear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gafetear Para ausentar la muerte Y porque soy De la escuela del bocha Voy con la fantasía La estrategia fría Y si no hay copa Que haya copes para la gente Que salta sobre el dolor Y nace nuevamente Y si me voy Así como de repente Es como un viaje Que es más para el que viaja siempre Si es de morir No quiero como la oveja Que cuando no da más lana La mola de huella Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos cafetiar para ocultar la muerte Toma la voz, dame a mí Si te quedas, ¿por qué no venís? Móvela como sea, que ya llegó la hora Del baile de la cafeta Para cambiar de suerte Fantasea una jugada Con la pelota encendida Lleva el alma de una queja Y el cuero es pura vida Si la suerte ya está echada Y es el final del partido Vamos a cambiar de suerte Me tomó este corazón Para ocultar la muerte Para gritarle al olvido Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos cafetiar Para ocultar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos cafetiar Para ocultar la muerte